En esta oportunidad también hemos solicitado la presencia de forma virtual de representantes de la Cámara de Supermercados de Rosario y también de la región, ya lo tenemos al vocero, Juan Manuel López. Juan Manuel, es un gusto recibirte, un placer poder charlar contigo y bueno, un poco nosotros también expectante a todo esto, como el Gran Rosario, aquí en nuestras comunidades y básicamente lo de Rosario, que se ha dado en las últimas horas un poco cuál es la información que ustedes tienen, qué es lo que se está haciendo desde la Cámara de Supermercados en relación a estos hechos. Bienvenido, un gusto. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. En tu momento, nosotros venimos trabajando en sintonía con el Ministro de Seguridad, como así también con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia y con el Secretario de Gobierno de la ciudad de Rosario. El día miércoles fuimos convocados en la sede de gobierno en Rosario para una reunión que tenía como modo justamente llevar adelante una planificación, un protocolo de actuación para ver estos hechos, cómo se llevaba adelante y la realidad que se viene trabajando de manera efectiva en contacto y sintonía con cada uno de los funcionarios de las diferentes áreas. Ahí el jefe de policía de Ciudad de Rosario también se comunicó en esa reunión y mantenemos un contacto muy estrecho para ir viendo las situaciones que se van presentando y tratando de ir disuadiendo cada una de ellas con contactos mutuos entre diferentes supermercados, dos líneas de la Cámara, como así también las líneas de la Fuerza de Seguridad. Juan Manuel, preguntar, te digo, por la lectura que ustedes le pueden dar a estos hechos, ¿esto está organizado, es espontáneo y obviamente el temor que a nosotros nos detiene como sociedad? Bueno, en primer lugar, a diferencia de otro momento, nosotros entendemos que estos ya tienen una connotación completamente distinta, estamos hablando de robos calificados, esto está ya caratulado, como bien lo dijo anteriormente el Ministro de Seguridad de la Provincia, las personas que actuaron en estos robos ya tienen dentro del artículo 10bis, robo en banda y poblado agravado por uso de menores, como bien lo explica el artículo, y las fuerzas, como te dije anteriormente, están trabajando de modo conjunta con cada uno de los organismos, tanto municipales como provinciales, para poder detectar, hacer tareas de inteligencia en territorio y poder anticipar a cualquier tipo de intento por parte de estos grupos que ni más ni menos son vandálicos y intentan traer anormalidad a la situación que se está llevando adelante. Digo, es altamente peligroso esto y anárquico por así, porque muchos supermercadistas por allí lo escuchamos que dicen yo con mi propia vida voy a defender mi fruto, no voy a dejar que nadie me lo lleve, realmente es una situación muy compleja donde es el Estado el que tiene que dar respuesta, Juan Manuel, ¿no? Bueno, por eso mismo te comentaba que hay un programa de contingencia que se viene realizando con cada una de las áreas de seguridad, tanto de la provincia como así también de la municipalidad, donde se viene haciendo un trabajo, una tarea de inteligencia, de rastrellaje, de verificación, tanto con policías como servicios de inteligencia en el territorio, en las ciudades, digamos, donde tienen puntos más calientes, como así también a través de los servicios de inteligencia que tienen que ir con cámaras, detección de posibles reuniones de gente que tenga ese grado de intencionalidad. En cuanto a ello te debemos decir que tenemos activo un protocolo que fue guiado por el mismo ministro y el cual se viene ya trabajando desde el día miércoles y que esto trajo, digamos, fue efectivo porque en el día de ayer se trabajó desde ese protocolo y con ese protocolo. Más allá de esto, cabe también aclarar que en sintonía con esto, el Ministerio de Desarrollo de la provincia, como así también las áreas municipales y diferentes puntos de dependencia municipales o de comuna, también vienen trabajando fuertemente con todo lo que tiene que ver con contención de situaciones de vulnerabilidad, bajando bozones de comida, para poder frenar cualquier tipo de situación de hambre en otro tipo de situación, pero que tiene que ver con esto, como que mucha gente vulnerable también puede ser prisionera de estos llamados o de estas convocatorias que se están dando en formato anónimo, porque nadie hasta el momento institucionalmente está comandando esto, pero sí ya el Ministerio de Seguridad, como así también diversos fiscales, están actuando para verificar de dónde provienen y quiénes son los agitadores de estas dos. Ayer andaba un video de Castel, pero también puede ser con esto de las redes que se viralizan, como haciendo ser el responsable, o diciendo yo soy el responsable de estos movimientos. Bueno, evidentemente cada persona se hará cargo de lo que está diciendo y tendrá que responder ante la justicia el motivo por el cual enuncia eso. Me parece que estamos viviendo en un sistema democrático republicano en el cual cada uno de los ciudadanos no tenemos que acatar la norma, por eso es un modo de convivencia, y nadie puede vivir fuera de la ley, fuera de la norma, no podemos vivir en un estado de anomia completa donde cada uno pueda hacer lo que quiere, sino justamente hay un sistema de orden que está representado como un tercer poder, que es el sistema legal y jurídico, en el cual cada uno debemos respetar para poder de forma ordenada convivir con el prójimo. Juan Manuel, del Gran Rosario, le han consultado a la Cámara gente de Funes, de Roldán, de otras localidades, ¿han tomado el contacto con ustedes? Bueno, este trabajo que se viene realizando con el Ministerio de Seguridad y con demás dependencias públicas de diferentes lados es de sintonía. Bueno, obviamente el Ministerio de Seguridad de la provincia, que es el rango mayor en cuanto a esto, y han tomado las mismas medidas en cada una de las ciudades y comunas a lo largo y ancho de la provincia. En el caso que nos convita a nosotros, puntualmente ahora en Rosario, estamos tomando este trabajo y se está replicando en cada uno de los lugares donde se pueda llegar a visualizar algún hecho directivo. ¿Cómo comienza en esta semana? ¿Arrancó ayer, antes de ayer? No, no. Esto se viene trabajando hace tiempo y obviamente el día de miércoles fuimos convocados para poder detectar y afinar algunas cuestiones de sintonía para poder proyectarlo y hacerlo efectivo. Esto más allá de una conversación. Después hay un trabajo arduo de cada uno de los funcionarios en cada uno de los ministerios con la tarea que les compete y están llevando adelante de forma efectiva. Y se está viendo justamente cómo está accionando la policía en cada suceso que se está aconteciendo en cada una de las ciudades. Bien. Juan Manuel, digo, como vocero de la Cámara, para llevar tranquilidad a nuestros comerciantes, a cada una de las comunidades, ¿cuál sería el mensaje, digo, a través de la Cámara, en estas horas? Bueno, se sigue trabajando de una manera continua y sin ningún lado de interrupción. Digamos, más allá de la situación económica que pasa, ahí estamos todos con problemáticas que nos arduan. Nadie escapa de la realidad inflacionaria de un más del 100%. Esos son índices propios del INDEC. La realidad que nos está hoy por hoy, que nos convoca, es que hay una situación que es ajena a la de los trabajadores, a la gente de pie, que más allá de la, te vuelvo a repetir, de la situación económica que nos urge, y es problemática, nadie quiere el caos ni la anarquía. Yo lo que personalmente le tengo miedo es decir, estamos a 15 días de una elección. Las elecciones cuando vamos a votar en nuestro país son también muchas veces decisivas. Por eso digo, damos también frente a esto, como decía el ministro, mucho cuidado con el tema de las informaciones que circulan por allí, ¿no? Estar atento a eso. Bueno, por eso remarco que esto en otro momento había como dentro de la conciencia colectiva que, bueno, se podía ir y actuar debajo fuera de la ley. Y hoy tiene una condena firme de cualquier acto de vandalismo, como esto de robo, y está, obviamente, ya el artículo 10, en el cual cada persona que inflija la ley va a ser castigada con toda la fuerza de la ley, ¿no? Bien. ¿Los horarios de atención siguen los mismos? ¿No hay algún tipo de modificaciones, digo, por el tema de la noche? ¿Poner algunas barricadas? ¿Controles más específicos al ingreso-egreso? No, no, no. No hay que traer tampoco un sentimiento de miedo del lado de las personas. Me parece que hay que traer tranquilidad. Y vuelvo a insistir, la ciudadanía tiene que estar tranquila. Y me parece que estamos con un trabajo que se viene dando con las fuerzas de seguridad. Un respaldo muy fuerte por parte de los ministerios para que esto se pueda llevar adelante. Juan Manuel, agradecerte por este tiempo bien preciso, conciso con la información. Muy importante. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Bien. Ayer lo teníamos a Juan Manuel López, es vocero de la Cámara de Supermercadistas de Rosario y del Gran Rosario, ¿no? Un poco llevando esta realidad, se puso en actividad a partir del miércoles este protocolo que tiene que ver justamente con un trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con municipios y comunas, supermercadistas, estando alerta, ¿no? Por el supuesto caso de que puede suceder algo en algún lugar, automáticamente se trabaja en conjunto y obviamente tratando de llevar calma, ¿no? Porque como dice el funcionario, el vocero, estos son hechos relacionados con la delincuencia, netamente, ¿no? Está incluso procesado por robo directamente. Es robo y bueno, tratar de llevar un poco la calma para cada una de nuestras comunidades en situación de estos saqueos específicos, intentos de saqueos que se han dado en la ciudad de Rosario anoche. Continuamos con más.